Música 175 casos que nos informa la Autoridad de Procuración de Justicia Lo que nos preocupa es la información que nos brinda la Secretaría de Salud Otra instancia que atiende a mujeres en situación de violencia Y nos informan que entre el 2012 y el 2013 Se registraron más de 9.015 ingresos de mujeres al hospital Producto de heridas causadas por armas, por golpes Heridas relacionadas directamente con la violencia de género Y nos informan que en este periodo se registraron 1.071 defunciones de mujeres que fueron ingresadas a los hospitales Y que murieron a consecuencia de las heridas que habían recibido Este dato nos es revelador porque nos evidencia un subregistro de información Es decir, hay más de 900 y tantas mujeres que han fallecido en hospitales A consecuencia de heridas que han sido producidas por la violencia de género Que deberían de ser considerados feminicidios Porque así está tipificado el delito en el Estado Y que no sabemos pues qué pasa con ellas Es un subregistro que no está considerado por las cifras de la Procuraduría Entonces inferimos que son casos Uno, que no fueron denunciados O dos, que fueron investigados no como delitos dolosos Sino como delitos culposos Que fueron investigados como accidentes Y que por tanto no fueron finalmente judicializados Entonces nos preocupa porque es una cifra muy alta De mujeres que muy probablemente fueron víctimas de feminicidio Y que sus casos se encuentran en impunidad